Entonces, este, habla de mafiosos, de canales que están al servicio de la mafia, como si Williams fuera un canal que estuviese en servicio de Odebrecht. Cuando es él, de la Barbie y Gorretti, los que le han besado los pies a Odebrecht, y han permitido que Odebrecht, todo el club de la construcción, Graña y Montero, hayan hecho lo que se le dé la gana. Eme es el que no ha metido preso a ningún funcionario de Odebrecht, no ha embargado prácticamente ninguna casa, ninguna cuenta, nunca llanó las oficinas de Odebrecht. He permitido que Graña, el dueño del uno, el dueño del comercio, y Graña Acuña estén libres. Philly Batter sin anestesia destapa toda la verdad y le responde con todo a los fiscales Rafael Vela Barba y su luciérnaga Domingo Pérez, y deja en cuestión de duda de qué viven estos fiscales y periodistas mermeleros que defienden a morir a Gorriti y que besan los pies de Odebrecht. A los cronistas extranjeros, aunque se logró en determinado momento quitarle algunas preguntitas, pero no es lo lógico, después de tremendo problema en que está Vela Barba, que se quitó de vacaciones, ¿no es cierto?, se queda sin chamba, cuatro meses sin ingresos y se va a vacaciones a Miami, tiene que tener una economía más que solvente, no sé de dónde, ¿no? Algún día se sabrá de dónde tiene tanta plata Vela Barba, pero ese es otro tema. El hecho es que el hombre, acompañado de su libélula, de José Domingo Pérez, porque emana luz, se echó y se despachó. Entonces, este, habla de mafiosos, de canales que están al servicio de la mafia, como si Williams fuera un canal que estuviese en servicio de Odebrecht. Cuando es él de la Barba y Gorriti, los que le han besado los pies a Odebrecht, ya han permitido que Odebrecht, todo el club de la construcción, Graña y Montero, hayan hecho lo que sería de La Habana. Él es el que no ha metido preso a ningún funcionario de Odebrecht, no ha embargado prácticamente ninguna casa, ninguna cuenta, nunca llanó las oficinas de Odebrecht, y ha permitido que Graña, el dueño del CUNO, el dueño del comercio, y Graña CUNY estén libres, y que para colmo nosotros estemos pagando indemnización a Odebrecht, financiada, y que estemos expuestos a que Odebrecht, que son unos mafiosos y unos delincuentes, nos enjuicen y nos ganen a nivel internacional, pero que además les han devuelto a ellos dos, juntos y revuelto. Nueve meses la acusación, nueve veces la acusación, no solamente por el caso de Odebrecht, no hay culpables, todo el mundo está libre, a Susana Villarán nunca la vieron, en fin, el caso de Lava Jato goza de muy mala salud gracias a ellos. Y tiene la sinvergüencería de decir lo siguiente, veamos. Sí, es muy preocupante, porque me parece que la escalada ya no es solamente hacia buscar de que el equipo especial Lava Jato desaparezca. Yo creo que esto es un mensaje de la mafia, de la corrupción. Ese es el mensaje de haberse reestructurado, de haberse recompuesto, de tener ahora estaciones de televisión permanentemente a su cargo, o de tener diarios a su cargo, que hace recordar a la llamada prensa chicha. Ahora tienen igual tres diarios, que uno si se pone a pensar de qué viven, no debe ser de su tiraje. Entonces, si no viven de su tiraje, ¿de qué viven? Viven de un mecenas, viven de un sponsor, viven de alguien que los financia. El caso del señor Bubón, bueno, es evidente, ¿no? Porque él es el propietario, ¿no? Y cuando yo hablaba del conflicto de interés, de la acusación, no estaba diciendo que era culpable. Lo que estoy tratando de decir es que hay un hecho objetivo, que hay una acusación, y que todos los días a mí se me difama en ese medio. A ver, yo soy lo que creo que ni siquiera nos han debido suspender a, les están haciendo un favor, pues se victimiza. Dicho sepaso, ¿qué tal crack, no? Se queda cuatro meses sin chame, se llama ya mi 14 días. Debe 800 mil soles de crédito hipotecario. Camina con fracturas en la espalda, y tiene un reloj que vale más que un carro. ¿Qué tal suerte? Y ya tiene su ternito diferente a su terno de él y su tabacalimo. ¿Qué? Sí, claro, él se vestía como lo que es un fiscal chiquito, de poco sueldo. Estos ganan poquito. Pero sale, y ayer salió lavarse la boca antes de hablar de mí, y atribuye veracidad a lo que él ha interpretado de que dice que dijo el tal Villanueva. Recordemos, para contextualizar, este señor que cuando pierde llora, tuvo un revés judicial, para con una jueza que le dio la razón a Keiko, hubo un tema, Keiko la metió en presa tres veces. Pues en un tema le dio la razón a Keiko, una tutela de derechos, no recuerdo exactamente qué. Y te salió a decir que esto era algo premeditado, preacordado, o sea, la caso de corrupta a la jueza. Y la jueza se quejó ante la Autoridad Nacional de Control. Ese caso ya tenía años. Cuando llega el señor Fernández Geri, toma todos los casos, no solamente el de Vela, los actualiza y a Vela los suspende por irse de boca, por insultar a una jueza, porque no le dio la razón. Entonces, eso estaba en curso. ¿Qué pasaba con Vela? Se hacía loco, no recibía las notificaciones, choteaba a los amanuenses, hasta que un día, como en el colegio, tantas veces que lo ha hecho Keiko Bravo, porque tiene varios tíos que son médicos, presentó un certificado médico rarísimo. Escuchemos primero lo que dice y después vamos a ver con detalle el certificado para que vean a qué me refiero. Escuchemos lo que dice. Al punto de que incluso Villanueva ha revelado en una parte de su declaración de que el certificado médico que yo le presento por unas fracturas que tengo de columna en la espalda y que no me permitía ir a trabajar, Patricia se lo pide y le dice se lo voy a dar a Philip Butters para que lo ponga en la noche. Y eso efectivamente pasó. Por tanto, eso sí es un hecho corroborado. Eso no es un dicho que Villanueva solamente haya especulado, sino que tiene una corroboración en el programa de este señor Butters que expuso mi certificado médico violando mi derecho a la intimidad y que es además un delito. Denúnciame para ver quién es delincuente. A ver, primero, lo primero que dice este zamarro de tu amigo, porque es tu amigo, él dice mi amigo Villanueva, es que dice la señora fiscal le dio a la prensa ¿no es cierto? el certificado. Que filtró a la prensa el certificado. La prensa lo tuvo todo un día, esperó otro día, se quedó callada la prensa y Butters lo publicó en la noche. Esa es su primera declaración, por lo que me quisieron embarrar. En su segunda declaración del tiempo dice que la señora le dijo que me lo iba a llevar para que yo lo ponga. Entonces, la teoría de este señor de Villanueva dice y creo que lo puso. Y claro que lo hice conocido, pero no ha sido la señora la que me ha dado. A ver, si yo tuve, por puro sentido común, amigo televidente, si yo tuviese vinculaciones con la señora, es facilísimo de saber, porque yo tengo un teléfono, ubicación satelital, mi oficina, también me recontra, soy una persona bastante más conocida que de la barba, no me voy a reunir con Patricia Benavides en cualquier sitio, a la señora la he visto una vez en mi vida. Él era el amigo de la Benavides que almorzaba con la Benavides, que salía con la vida, que paraba con Benavides y paraba con el tal Villanueva. Entonces, eso lo ha tenido varias gente en la prensa y no es de su intimidad. Su intimidad es lo que le puede chatear a alguna persona que le pide fotos y él sabe a lo que me refiero. Esa es su intimidad. No es intimidad del señor, ¿no es cierto? Que no vaya recurrentemente y no haga caso a las situaciones de la Autoridad Nacional de Control y que diga que tiene fracturas, fracturas en la espalda y le hace columna vertebral, ¿no? Entonces, el diagnóstico de presunción que lo hicieron, que lo firma el señor Aldo Fernando Belic Palacio, le da ocho días de descanso. Diagnóstico de presunción, lumbado con ciática. A ver, señor, no hay que ser doctor, pero yo insto a todos los doctores que nos están viendo que lo tuiteen, a todas las enfermeras que lo están viendo que me tuiteen, a todos los radiólogos que me tuiteen, especialmente a los que trabajan en la clínica delgado, que es una de las mejores clínicas del Perú. Todo el área de diagnóstico de imagen está en el primer piso y es un terminal terrestre, ¿ya? Porque hoy en día a todo el mundo, no a la barba o a Philip Bates, ¿no es cierto? Porque estaba mal en la rodilla y en el tobillo. Te piden las dos, radiografía y la tomografía actual concial compatrizada, ¿ya? pregunto a ese señor que dice tener fracturas plurales en la espalda. ¿Ha tenido cita con ese doctor? ¿Ha ingresado a la clínica con una cita? Primero ha hecho la colaza frente a todo el mundo, pregunto, ha hecho la cola para sacarse la radiografía y después la tomografía. Si fuera el caso, ¿por qué le ponen un diagnóstico de presunción? Algo bien raro, ¿no? Lumbago con ciática. Pregunto a usted, señor enfermera, señorita enfermera, señor doctor, señor estudiante, interno de cualquier hospital del Perú, ¿una fractura en la espalda es lo mismo que lumbago con ciática? Pregunto, segunda vez, una fractura plural. Ustedes saben lo que es tener una fractura, una vértebra, es lo mismo que lumbago con ciática. ¿Quién ha sido utilitario a los ladrones del Perú? Willax. Pero si nosotros estamos acusando de la ineficiencia de este par de galifados, de que se le ha paseado todo el mundo, ¿Toledo no se les escapó? ¿No es cierto? ¿A Sánchez no se largó Toledo? ¿No ha tenido que invertir el Estado peruano millones de dólares entregar a Toledo? ¿Estos señores han acusado por el caso Lava Jato a Vizcarra? Nada. Y lo de Vizcarra van a ver que va a terminar en la evidencia de G.M. Vizcarra con los vínculos con Modric y con Caña Monté. Van a ver. ¿Estos señores han hecho algo efectivo con Susana Villarán que nos mira por TV? ¿Su caso Lava Jato es una farsa, es una mentira? Y nosotros, y combates, hace cuatro años denunciamos el acuerdo de colaboración eficaz del cual hemos pedido un habeas data como un acto de traición a la patria. O sea, no es de hoy, no es de ayer, no es de antes de ayer. Tenemos años fusilando la ineficiencia de este país. Pero sigamos avanzando. Este señor dice, él se preocupa, ¿no es cierto? Bueno, ya que se preocupa de saber de qué viven diarios y de qué tiraje, sería bueno saber de qué vive Gorriti y su admirado Gorriti. O sea, Gorriti tiene un portal que se llama IDL, ¿no es cierto? Que responde a un ONG que se llama IDL Reporteros, responde IDL. ¿De qué vive IDL? ¿Quién levanta IDL todas sus investigaciones? Que claro, ellos le dan, a ver, los audios, todavía se sabe más, los audios de los pollos blancos se los juega Sánchez. Y este señor se dedica a tirar bombardas para tumbarse al Consejo Nacional de la Magistratura y a Chávarri. ¿No? Y nos trozos se les fue, ¿no? Bueno, ya, ¿de qué vive IDL? ¿Cuánto factura IDL? ¿Quién banque IDL? ¿Cómo paga la luz, el agua, el desagüe, el teléfono? Yo comentaba que el día 13 nosotros pudimos en la empresa pagar por adelantado para que la gente tenga un feliz día de la amistad y del amor. Pregunto, ¿no me de qué vive? ¿No es cierto? Porque la República es un medio que está hasta el perno, ¿no? Pesinosamente. Yo he escrito en la República, he sido seguramente el periodista más leído de la historia de la República, porque no creo que la gente le dé al agua, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿de qué vive la República? ¿Cómo paga la luz, el agua, el desagüe, un edificio, cinco pisos en Jerónca, maná, que está a cuatro cuadres para su gobierno? Cuando la República está votando redactores, la República vota a todo el mundo y no me van a venir a decir que la República vive de su tiraje, la República no vende cinco mil y diez mil periódicos al día, no llega a siete mil. ¿De qué vive la República? Qué mal agradecido ve la barba. Ya van a ver qué mal amigo. Entonces la República, los periodistas de la República los mirarán y dirán como nosotros te defendemos todos los días y nos malestreas, ¿de qué vivimos? Ay, ay, ay. ¿De qué vive Rosa María Palacios? ¿No es cierto? Ella que sale, que dice, que va a ter que huila. ¿De qué vive? Radio Santa Rosa es un radio que creo que es AM, yo en mi vida lo he escuchado. ¿No es cierto? Hay una crisis generalizada. ¿De qué vive ella? de su programa de Radio Santa Rosa de salir en las redes en las redes de la República. Nosotros acá en PBO tengo, ¿qué? 900 mil seguidores en Facebook, 400 mil en YouTube, 400 mil en Twitter. De eso no se vive yo no puedo ni la luz. ¿De qué vive Rosa María Palacios? ¿Qué y la banca? No se dan inducciones, capacitaciones. ¿De qué vive? ¿Te angulan con alguna ONG de afuera? Porque como dice el propio malagradecido de la barba con esta gente, detrás patrocinadores ¿De qué vive Dios Santo Chincha? ¿Sabes Chinchita? Chinchita le acaban de bajar el sueldo venosamente. Canal N es evidente que está en una crisis, ¿no es cierto? Como está en una crisis el grupo del comercio. Canal N está en una crisis y aquellas acaban de hacer reducción personal a Chincha le han reducido el programa Chincha tiene dos casas que mantener su vida privada se ha hecho pública y el señor tiene un divorcio y otra casa y tres hijos ¿Ustedes creen que le alcanza con el sueldito que tiene Chincha? Con la justa para su ropita Le debería preguntar a Rafael Mela ¿De quién vive Chinchita? Nunca ha sido asesor de Odebrecht de manera primaria secundaria terciaria ¿Qué le sabe Gorriti a Chinchita? Ya que se preocupa ve la barba de que vive la gente Mi buen amigo Raúl Tola Raúl Tola sale en un canal se llama Acá Nativa para que ustedes den una idea que no le escuchan ni 100 personas al día Raúlito tiene que ver sus nombres al día ¿De qué vive en España? ¿De qué? Un centirito que le tira a Vargallosa por abrir y cerrar la puerta de periodista Raúl Tola no vive y yo lo conozco y él me conoce perfectito de periodista no vive ¿Ya? Tendrá su patrocinador Vargallosa ¿De qué vive por Dios santo Sifuentes? Sifuentes en YouTube yo le digo pues tengo 900 mil personas transmitimos en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y tenemos miles y cientos de miles de televidentes y oyentes y febuqueros tuiteros eso no se vive ¿Cómo se compra desodorante si lo usa Sifuentes? Que ha sido pues Atláter de Susana Villarán nunca se dieron cuenta de ninguna de las cochinadas ni de Castillo ni de tampoco con el Vizcarra menos si van a anunciar a PPK ¿De qué vive en estos tiempos? Ahora que ya no hay mermelada en la prensa o sigue a bien ¿De qué vive Hildebrand? ¿Hildebrand creen ustedes que vive en sus periodiquitos en sus paquín Hildebrand en sus 13 y ya ¿De qué vivieran los demás? El Fosco el Ombarchante ¿De qué vive? Porque yo los veo penosamente o sea Renatito Cinegro se fue se fue la señora la hermana de Anel Townsend Josefina ¿No es cierto? pidiendo yape que viven de yape ¿Saben lo que es vivir de yape? El yape es la limona nueva limona ¿O no? Porque tú te vas a la calle y la gente dice el señor limpienme el carro véndame secadores de hoy unas medias no tengo plata sorry no señor me yapea que estos son limoneros viven de la prensa viven de sus ingresos a mí me cuesta un rehueval de plata mantenerme y tenemos miren los oficiadores que tenemos gracias a Dios cada día son más tanto aquí como en Güela pero esa situación no la tienen ellos que lo defienden a Gorriti como si fuera una virgen bestal cuando ha sido Gorriti el que ha hecho de su profesión una maquinaria de difamación y injuria y señalar quién va preso y quién no va preso ¿Por qué a él no le allanan su casa? Como se le han allanado a tanta gente tantas veces Todos estos tienen más vínculos como debe que Kelko porque Kelko al fin y al cabo tiene un proceso ¿De qué vive? ¿De qué vive? Que le digan a sus televidentes ¿De qué vive? A sus radioescuchas si lo tienen ¿De qué viven? No viven de la prensa ¿No? No viven de ser columnistas de la república que no tiene plata ni para ellos Han votado secciones tristísimas la situación Siempre dije no hay que burlarse de la desgracia ajena porque a cualquier empresario le puede pasar que esté en una crisis y tenga que hacer recortes Pero todos los medios que lo defienden este señor son evidentes amplísimamente no solamente deficitarios si que no lo tienen ni rating ni seguidores ni nada Y sale de la barba a pegarla de vacante gracioso a decir que él es como Manipiedra Durán que una barbaridad pelábate la boca pues Kike Montenegro hablando el otro día de Cacho Clay y ahora esté hablando de Manipiedra Durán que es un fajador si este señor es una mariposa pues Dios mío Si te gustó este video te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones dale like a este video y compártelo en tus redes sociales ¡Gracias!